El gobierno de Estados Unidos anunció la modernización del proceso de la reunificación familiar bajo parol para Cuba y Haití. Lo hizo en este comunicado que hemos hablado con abogados sobre el mismo desde las últimas horas que se dio a conocer esto, que dice que efectivo desde este 11 de agosto la mayoría del proceso se ha actualizado para que sea en línea, con la excepción, por supuesto, de completar el examen médico que se tiene que hacer en persona con los doctores del país donde radica el beneficiario, que la determinación del parol la va a hacer un oficial en un puerto de entrada y que los beneficiarios elegibles tienen que estar fuera de Estados Unidos y no están requeridos ni estar en Cuba o en Haití, es decir, un cubano que se encuentra en México puede ser beneficiario de este parol de reunificación familiar. familiar, que este parol de reunificación familiar no es nuevo, está desde el año 2007. Este proceso comienza con el departamento, el Centro Nacional de Visas del departamento haciendo una invitación, es decir, estamos aclarando estas dudas para que usted vaya siguiendo el orden. Daniel Benítez le va a poner una reclamación siendo residente ciudadano a su familiar que corresponda, según la categoría que yo tengo como residente ciudadano. mi I-130 tiene que estar aprobado. Luego, a mí me invitan, si yo deseo formar parte de ese programa, no es que yo escojo. Ay, me voy a apuntar. No, no, no. El Departamento de Estado, el Centro Nacional de Visas me envía una invitación. Aquí dice que USCIS le va a enviar una letra a los peticionarios que tienen una forma I-131, un documento de viaje a la espera y que el beneficiario principal estaba guardando por una entrevista en La Habana. Hoy hemos conocido nuevos detalles. Primero, quiero compartir con ustedes lo que la Embajada de Estados Unidos en Cuba está diciendo. Dice que el proceso no ha iniciado aún. Se debe esperar que las invitaciones sean emitidas. Y en esta parte dice algo muy importante. Solo aplica para las nuevas invitaciones que se enviarán en el futuro. En este momento no aplica para las personas en el proceso actual, que son aproximadamente unas 20 mil personas. Han hecho esta aclaración hoy a raíz del anuncio que se hizo ayer. Y yo inmediatamente estoy buscando mi teléfono. Bueno, lo dejé por allá. Le escribí al Departamento de Seguridad Nacional buscando más aclaración sobre este asunto. Lo primero que le dije es ¿cuándo? ¿Qué va a pasar con estas personas que son miles que están esperando por el proceso de reunificación familiar y sienten que no es justo que haya un proceso que se haya actualizado y ellos no formen parte? Número dos, ¿cuántos cubanos están esperando por este proceso de reunificación familiar? Número tres, le pregunté ¿cuándo piensan comenzar a emitir las nuevas invitaciones? Pero a mí sí me preocupa mucho porque hay personas desde el 2014, 2015, 2016 que cuando se dio la noticia sentían que sus casos iban a avanzar mucho más rápido. Pero ahora la embajada está diciendo que no aplican para las personas que están en un proceso actual y todavía no se han emitido nuevas invitaciones. Con lo cual todavía esta modernización no está en pie. Y la mayor preocupación que yo tengo en este momento no son las personas que están o que van a ser invitadas. A mí me preocupan las personas que llevan años esperando por este proceso de reunificación familiar y que sintieron desde ayer que se dio el anuncio que sus casos iban a avanzar. Y ahora resulta que el gobierno le está diciendo que no aplican para quienes están en este momento. Yo como parte de la labor y del trabajo que hago como periodista es hacer las preguntas y ya les he pedido que me las aclaren al gobierno del por qué no entran y si los van a incluir que debería ser lo más lógico teniendo en cuenta la espera personas que pagaron todo su proceso, personas que pagaron y han esperado desde el 2014, 2015, personas que incluso estaban a punto ya tan solo de pasar la entrevista. Entonces, evidentemente, evidentemente, yo le estoy pidiendo al gobierno más aclaración sobre este punto para los que están en este proceso de reunificación familiar desde hace años. Al menos un consuelo dice que en este momento, en este momento no descartamos, al menos lo que yo entiendo por lo que está diciendo, no se descarta que en cualquier otro momento más adelante puedan entrar. Y ojalá vamos a hacer todas las preguntas necesarias para ver qué sucede en este caso y por supuesto lograr que se muevan porque son personas, repito, residentes, ciudadanos reclamando a los suyos que están esperando desde hace años por esta respuesta y ahora sienten que se han quedado afuera de este proceso de modernización. Y nuevamente, si nos vamos a lo que está diciendo aquí la embajada, si tú anuncias un proceso de modernización que no ha iniciado aún y que no has emitido ninguna invitación y que no contempla a los que ya estaban esperando, entonces no tenemos nada hasta el momento, más allá del anuncio. Así que vamos a seguir investigando y vamos a seguir preguntando. Gracias a los que están llegando. Gracias a los que se conectan. Agneris, tengo una duda. Tengo el parol puesto, pero quisiera saber si puedo aplicar para la CBP One. No me cancelarán el parol o si una cosa no tiene nada que ver con la otra. Puedes hacerlo. Genia, tengo una I-130 desde el 2015 en NBC. ¿Será que tendré posibilidades con este parol de reunificaciones F4? Bueno, con el parol de reunificación, tienen que invitarte. Me asombra que no te hayan invitado aún a tu familiar. Hola, Daniel. Llamé a USCIS. Les dije que habían pasado seis meses y no tenía respuesta. Me dieron un número telefónico de donde me van a llamar. Está acompañado de un número de clave esperando llamada. Bueno, me hace saber, Luis, qué te dijeron en ese proceso. Saludos a Elvin. Las reunificaciones familiares del año 2016 aplican al nuevo programa. Es el mismo programa modernizado a Ana Jainzi. Déjame ver cómo te lo explico para los que lo entiendan. Esta taza está aquí. Ahora yo la pinto. Yo la modernicé. Sigue siendo la misma taza, pero pintada. Sigue siendo la taza teniendo un update, un upgrade. Entonces es el mismo programa para él. ¿Aplican al nuevo programa? No, no, no aplicas a un nuevo programa. Es el mismo programa que se ha modernizado. Y que en este momento no contempla aquellos casos. Enriquito. Frontera. Trámites para ingresar a Estados Unidos por la frontera. ¿Cómo vas a ingresar? ¿Legal o ilegal? Solo hay dos maneras. Ala Madrid. Saludos. Jelly. Tengo el parol puesto del 3 de febrero. ¿Me pueden poner la reunificación familiar o tiene algo que ver? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y repito. No es que te pongan, caballero, mi gente. Vamos. Vamos a. A volver a este punto. Vamos a respirar de nuevo. No es que te pongan la reunificación familiar. Tú eres invitado. A formar parte de la reunificación familiar. Mañana Messi. Tiene un cumpleaños. No significa que yo voy a ir al cumpleaños de Messi. No, yo soy invitado al cumpleaños de Messi. Ronaldo. Gana. La copa de Arabia. Y hace una fiesta. No significa que yo voy a ir a la fiesta. Yo tengo que ser invitado a la fiesta. Lo mismo sucede con el parol. Daniel, quisiera saber si la aplicación CBP ha tenido algún cambio y cómo funcionará de los refugiados. Saludos desde Cuba. CBP cambio en qué sentido. Y los refugiados no tenemos más información. Ángel, que dura es tu vida. Gritando vive el Barça y viéndome a mí con la jarra del Real Madrid. Gastando los megas. Saludos desde Miami. Magali. Daniel, soy venezolana. Si me caso con un ecuatoriano, ¿será que no podré entrar por el parol o la CBP? No sé por qué no podrías entrar. ¿Por qué te descalificaría casarte con un ecuatoriano? Esa parte no la entendí. Daniel, ¿qué es la I-131 y cómo funciona con los menores? No tengo la menor idea. Recuerda que yo soy periodista, no abogado. Te sugiero siempre ver a un abogado. José, saludos. Gracias a todos los que llegan. Gracias a todos los que se están conectando. Gracias. A todos los que me siguen. Hecha esta aclaración sobre la reunificación familiar y lo nuevo que está diciendo el gobierno de Estados Unidos. Nos vamos. Nos vamos. 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 Gracias.